Primeramente tenga muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, así también siempre recordando de que la asistencia a clases es evaluado para que pensamos lo que es esa información a sus demás compañeros. Para este día vamos a estar indagando la parte complementaria, el tema anterior, referente a las perturbaciones naturales y antrópicas. Vamos a hacer un estudio referente a primera instancia, definir el concepto de perturbación, luego vamos a ver la clasificación de naturales y antrópicas y por qué se caracteriza cada una de ellas. Este tema está en el marco de la unidad 10 sobre población y medio ambiente que en la clase pasada estuvimos presentando. ¿Cuál será el objetivo que vamos a perseguir con este tema? Pues comprender en qué consiste una perturbación en cuanto a su clasificación natural y antrópica y qué medidas podemos tomar tanto personales, locales y globales para poder minimizar lo que son los efectos negativos de las perturbaciones en los ecosistemas. Así que para iniciar y así mismo para abrir el hilo de participaciones, me gustaría conocer qué podemos definir por una perturbación. Si participamos, por favor, lo podemos hacer en el chat o habilitando su micrófono. Si me dicen, por favor, qué podemos definir por perturbación o a qué eso nos viene en nuestra mente cuando hablamos de este término en específico. Muy bien, Artiga Ramos nos dice cuando cambia negativamente algo. Muy bien, está asociado con ello. ¿Qué más? ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué entendemos por perturbación? De seguro hemos escuchado la palabra cuando el agua está agitada, a veces se utiliza que está perturbada o así también cuando una persona está nerviosa o en shock. A veces se utiliza el término para referirse a que está perturbada, pues, ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué es perturbación? Calleja Rogel. Steven Cortés. Muy bien. Steven nos dice que es el cambio en las condiciones ambientales que causa un cambio drástico en un ecosistema. Perfecto, muy bien. Y cuando hablamos, en esencia, de una perturbación, nos vamos a referir, como muy bien plantearon en las participaciones, a un cambio. Y ese cambio será en razón de lo que es el estado, la conducta o trayectoria de un ecosistema. En otras palabras, un bosque, un manglar, el océano, asimismo, todo lo que conocemos como flora y fauna, se organiza en lo que conocemos como ecosistema. Y un ecosistema es un sistema ecológico. Un bosque es un sistema ecológico. Así también podemos mencionar otros sistemas ecológicos, como un bosque de mangle, asimismo la selva, u otros, que forman parte de los sistemas ecológicos. Así también podemos decir que en el caso de las perturbaciones, son procesos que modifican patrones espaciales y temporales de composición de especies y estructuras. En otras palabras, podemos decir que una perturbación da origen a un cambio en la forma de conducirse de un ecosistema. Por ejemplo, pongamos un caso. Tenemos un bosque y ocurre una deforestación. Pues, ¿qué va a suceder de que el bosque va a tratar de restaurarse de ese daño? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Tal vez produciendo más especies, asimismo cubriendo esa zona con un manto vegetativo, entre otros, debido a que, en ese sentido, la deforestación es una perturbación. Perturbación perturbó lo que es la manera normal de conducirse de ese ecosistema, tanto la cadena alimenticia, el ciclo del agua, asimismo el ciclo del carbono, todas las especies de plantas y animales que sufrieron debido a la deforestación. Pues, todo ese impacto lo llamamos una perturbación. Todo lo que está relacionado a la contaminación del medio ambiente. Y tenemos este dato referente a nuestro país. Este es el viaje que nos dice de que, anualmente, en el Parque Walter Tilo de Ninger, tal vez algunos ya hemos visitado este parque, está en el Departamento de la Libertad, cerca de lo que es la Playa La Matal, en la línea de la litoral. Y, en el caso del Parque Walter Tilo de Ninger, pierde biodiversidad por incendios forestales. Como podemos ver acá en esta fotografía, es un incendio que ocurrió el año pasado en ese parque natural. Pues, ¿qué sucedió? Pues, el incendio arrasó con plantas, con árboles, incluso con algunos animales, murieron calcinados. ¿Y qué produjo? Pues, una perturbación en ese parque natural, ya que es un ecosistema. Y ese cambio que va a sufrir lo vamos a llamar perturbación. Así también, dentro del campo de las perturbaciones, podemos mencionar dos tipos en específico. Tenemos las naturales y las provocadas por nosotros, los seres humanos. Cuando hablamos de las perturbaciones naturales, nos vamos a referir directamente a las ocasionadas o generadas por la misma naturaleza. Como, por ejemplo, tenemos el caso de las plagas de insectos, que seguro en este año escuchamos la famosa plaga de las langostas, que puso, en cierta manera, en alerta a nuestro Ministerio de Agricultura. Pues, esa plaga de langostas no fue producida por los seres humanos, sino que, naturalmente, debido a factores no controlados por nosotros, se multiplicaron, incrementó su reproducción, y se convirtieron en un problema. Para los ecosistemas y eso, generó lo que es perturbación. Para las plantaciones que había, pues, la devoró. Así también, bosques salieron afectados. Y todo ello, una perturbación natural. Así también tenemos el cambio climático, que produce lo que son inundaciones repentinas. Bueno, hoy en día hemos visto cambios muy drásticos en el clima de nuestro país. Entonces, lluvias más torrenciales, olas de calor, pues, todos esos fenómenos meteorológicos afectan directamente a los ecosistemas, a un bosque, a una selva, al mangle. Pues, ese cambio que pueda generar será de carácter natural. Así también tenemos las inundaciones, las crecidas de los ríos, el aumento del oleaje en la mar. Así también tenemos los incendios forestales, que son de carácter natural cuando hay olas de calor. Como también tenemos los incendios provocados por los seres humanos, que ya entraría en una acción humana. Así también tenemos las sequías, que son producidas por el cambio climático, que es natural. Enfermedades, como por ejemplo la arroya del café, la cual no controla a los seres humanos, sino que naturalmente ataca a las plantaciones y eso lo podemos considerar como una perturbación natural. Y asimismo los huracanes y tornados, que son fenómenos meteorológicos no producidos por los seres humanos. También tenemos los otros tipos de perturbaciones, que son los producidos por la acción humana. O también son llamadas perturbaciones antrópicas. Tenemos lo que es la introducción de especies foráneas, que son especies que no son autóctonas de nuestro país. Como por ejemplo, todos hemos visto las famosas palomas de Castilla. Las palomas que vemos en las calles. Pues ellas, esas aves, no son nativas de acá de nuestro país, sino que fueron introducidas por los españoles. Y que ha producido pues un gran problema. Primero, por su alta tasa de reproducción. No tienen lo que son depredadores naturales. Por eso vemos grandes cantidades y así también bandadas de lo que son las palomas. La otra cuestión es el alimento. Consumen el alimento, en algunos casos, de nuestras especies autóctonas. Y eso genera, en cierta manera, un daño directamente dentro de nuestros ecosistemas. También tenemos la deforestación, debido a la urbanización, a la construcción de más colonias, más casas, el incremento de la población humana. Así también tenemos la extinción de especies autóctonas originarias en nuestro país. Como por ejemplo, lo que es el venado de cola blanca. Hace unos 10 años podíamos avistarlas aún en los parques naturales. Pero hoy en día, si vamos al parque El Boquerón, ya no se ve ninguna, debido a la caza furtiva, por su piel y así también por otras tradiciones que hay dentro de nuestra cultura que afectan directamente a esos ecosistemas. También tenemos la contaminación del agua, del suelo, el agotamiento de los acuíferos, ya que de ellos dependemos para el consumo del agua que utilizamos a diario. También tenemos la erosión, producida por la deforestación y la fragmentación del suelo, que también es llamada desertización. Cuando el suelo ya se vuelve totalmente árido y también infertile. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones y también abonar con puntos adicionales para lo que son sus actividades, les voy a pedir de que participemos en la siguiente dinámica. De las siguientes imágenes, si me dicen por favor, cuáles podemos considerar perturbaciones naturales y cuáles podemos considerar perturbaciones provocadas por los seres humanos. Tenemos un huracán, un tsunami, un deslizamiento de tierra en esta comunidad que se asentó en una colina. También tenemos este incendio forestal y un tornado. Si me dicen, participamos en el chat o así también habilitan su micrófono. Participemos. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Si me dicen por favor, de las imágenes y de los fenómenos que podemos observar, cuáles son perturbaciones naturales y cuáles son perturbaciones provocadas por los seres humanos. Esa sería prácticamente la pregunta. Tenemos un huracán, tenemos un tsunami, tenemos un deslizamiento de tierra en esta comunidad que está asentada en una colina. También tenemos este incendio forestal y un tornado. Participemos. Calleja Rogel, de León García, González Villegas, Hernández Rivera. Prendemos nuestro aporte en el chat o así también puede habilitar su micrófono. Muy bien, Artiga Ramos nos dice, el huracán, el tsunami, son perturbaciones naturales. Excelente. Sería correcto. Steven nos dice, el tornado, un desastre natural. Muy bien. Es de ese tipo, una perturbación natural. Y también, de León García, apoya la noción de Steven de que el tornado también sería una perturbación natural. Muy bien, Artiga Ramos también nos comenta de que el deslizamiento se da por una perturbación humana. Muy bien, excelentes aportes. Y en efecto, cuando hablamos del huracán, como hemos visto en los radares y así también en los diferentes documentales y conocimientos de la ciencia, es producida por la misma naturaleza. Los seres humanos no podemos crear huracanes. Así también tenemos el tsunami, que es de carácter natural, es una perturbación natural, ya que dicho, se produce por la colisión de lo que son las placas tectónicas, el deslizamiento de tierra en esta comunidad, si es producida por los seres humanos porque se asentaron en un espacio inadecuado. Tanto así, de que el nivel de deforestación, como vemos, no hay presencia de plantal, está totalmente descubierto el suelo y eso lo hace más vulnerable a deslizarse. Asimismo, tenemos el incendio forestal, que sería una perturbación humana. Y cuando hablamos de un incendio provocado, nos vamos a referir a ello, mientras cuando hablamos de un incendio natural, que también se produce cuando hay olas de calor, se le denominan incendios forestales, para que lo tomemos muy en cuenta. Muy recientemente hubo uno, que fue en California, el cual devastó grandes hectáreas de tierra, debido a causas naturales. Y también tenemos el tornado, que es de carácter natural. Ahora vamos a ver un poco las estrategias para minimizar los impactos de las perturbaciones producidas por nosotros los seres humanos. Tenemos dos tipos de estrategias, las mundiales y así también las nacionales. Dentro de las mundiales encontramos las internacionales, que son globales y regionales. Por ejemplo, hay tratados y convenios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos el protocolo de Kioto, que todos los países miembros están comprometidos en reducir las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Así también nuestro país está inscrito en convenios internacionales para el manejo y transporte de sustancias peligrosas y control de la contaminación, específicamente de la calidad del aire. Así también hay estrategias nacionales para minimizar los impactos de los seres humanos en el medio ambiente, como lo son estrategias de adaptación al cambio climático. El país cuenta con un plan nacional de cambio climático, normas nacionales y provinciales, como lo es la ley de medio ambiente, y planes de saneamiento locales, que apoyan lo que es la separación de los desechos sólidos. Y todos ellos los podemos considerar como estrategias que ayudan a minimizar los impactos del ser humano en el medio ambiente. También tenemos dos conceptos importantes a reconocer dentro del campo de la ecología, que es la resistencia y resiliencia. Cuando hablamos de la resistencia a un sistema ecológico, nos vamos a referir de que está determinado por factores internos y externos. En otras palabras, debido a la deforestación de un bosque, este puede reaccionar en primera instancia resistiendo. ¿Y cómo va a resistir el bosque a la deforestación? Pues va a aumentar lo que es el incremento de la cantidad de especies. Se van a reproducir más aceleradamente lo que son especies animales, y así también especies vegetales que han salido afectadas. Sin embargo, la resistencia únicamente no nos lleva directamente a la reposición o a la restauración del bosque, de la deforestación, sino que únicamente a mantener el equilibrio. Mientras la resiliencia es lo contrario a la resistencia, porque esta sí nos permite generar lo que es una restauración. El bosque se repone, ya que en ese sentido absorbe lo que son las perturbaciones, si es un incendio, si es deforestación, erosión, ya que ocurre principalmente en ecosistemas complejos, como las selvas, bosques nebulosos, bosques de mangle, los cuales tienen muchos mecanismos regulatorios, que les permite reponerse. Se restablecen, aparte de resistir, aumentando lo que es la cantidad de especies, también se reponen del daño producido por los factores y las perturbaciones, tanto naturales como puede ser un oracán que pasó por un bosque, o así también por la deforestación producida por los seres humanos. Y como vemos en esta imagen, vemos claramente una planta que se superpone, a pesar de las condiciones del pavimento, hay una fractura de él y se da su reproducción. Y este tipo de comportamiento lo podemos llamar como resistencia. Ahora vamos a llegar a la parte de retroalimentación de los aprendizajes para cerrar con el documental. Es un documental corto, referente al lago de Coatepec, que verán que es bastante interesante, que nos demuestra cómo afectan las perturbaciones antrópicas a nuestros ecosistemas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me mencionan, por favor, ejemplos de perturbaciones naturales y de carácter humano, que también son llamadas artificiales. Ejemplos de contaminación que sean producto de los seres humanos y así también fenómenos naturales que puedan afectar un ecosistema. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Muy bien, nos comparte Steven. Los huracanes, deslizamientos de suelo o erosión son naturales. Así también tenemos la contaminación de los ríos por la presencia humana. Serán artificiales. Muy bien, y prácticamente los ejemplos rearrican en el origen. Si es un origen humano, esto provoca lo que es un cambio en el ecosistema y se llaman artificiales. Y si es natural, como nos mencionan en el chat, como es en el caso de una erupción volcánica, un terremoto que puede afectar un ecosistema, es de carácter natural. Así también nos comparten la perturbación humana. Podría ser lo de la basura. Excelente ejemplo. Toda la contaminación por el plástico o la basura es una perturbación artificial o antrópica provocada en un ecosistema. Ahora veamos la segunda pregunta. Si me explican, por favor, cuál es la importancia de la resiliencia. Hablábamos de resistencia y resiliencia, pues cuál es la importancia para un ecosistema de la resiliencia, de ser resilientes. Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. También insto a quienes no hemos participado que brindemos nuestra opinión para de esa manera participar en el proceso. Muy bien, nos comentan en el chat de que la importancia de la resiliencia está basada prácticamente en que el ecosistema se repone del daño. Muy bien. Steven Cortés también nos plantea lo siguiente sobre la resiliencia, de que es una forma de brindar afecto y apoyo para desarrollar la capacidad de relacionarse. Muy bien. Y en efecto, cuando hablamos de los ecosistemas, la resiliencia es un concepto más complejo, porque le permite al bosque, a la selva, al mangle, al bosque de mangle, restaurarse. Se repone del daño, se restablece y no únicamente resiste. Y de esa manera se mantiene el equilibrio del ecosistema. Y vamos por la última pregunta. Si me dicen, por favor, ¿qué acciones podemos tomar nosotros para cuidar los ecosistemas? Por ejemplo, para cuidar un bosque, así también lo que es la flora y la fauna de nuestro país. ¿Qué medidas podemos tomar para cuidar el medio ambiente? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué medidas podemos tomar para cuidar los entornos naturales? Muy bien. Nos comparten en el chat el ahorro del agua, el reciclaje. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas? Muy bien. Evitar utilizar tu auto, emplear lo que son medios de transporte alternativos como la bicicleta. Muy bien. Reutilizar la bolsa es una excelente medida. Tener cuidado cuando se utiliza el fuego. Muy bien, de león. Es una medida adecuada que todas las personas que se dedican a la agricultura deben de asumir. En cuanto a la quema de lo que es el residuo, que sea de las cocientes. Excelente. Y en efecto, todas esas son medidas que podemos tomar tanto personalmente y así también las demás personas para cuidar nuestros ecosistemas. Bueno, con ello vamos a terminar la parte de la clase y vamos a ver en el último tiempo de la clase lo que es el documental. Es un documental corto, dura aproximadamente siete minutos, que nos enseña cómo está la condición del medio ambiente en nuestro país. Así que en breve les va a aparecer en pantalla. Permítanme. Por favor, nos vamos a quedar con él. Voy a contarte un poco sobre un pequeño, pero mágico fragmento de mi extensión. Cada vez que has visitado este hermoso lago, crees haber visto todo lo que albergo. Pero hay ciertos detalles devastadores para mí que estás omitiendo. Y son esos los que precisamente me están llevando al peligro de extensión. Algunos de ustedes siguen olvidando que si mis ecosistemas perecen, su sistema económico también caerá. La agricultura y la tala de árboles aportan a su desarrollo social y financiero a costa de la degradación de mis bosques. En los últimos años, su Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente también han permitido que mis árboles nativos y madera sean llevados lejos. Las áreas que ustedes destinaron para la protección forestal son de dominio privado y nadie asegura que velarán por mi bienestar para que no siga siendo explotado. Este lago es hermoso y complejo, pero delicado. Me tomó miles de años crear la sierra de volcanes y montañas llenas de árboles que captan y llevan la lluvia hasta mi majestuoso espejo de agua. Y cada vez que te llevas estos árboles, alteras mi ciclo de vida. Con dolor expreso que mis ambas se están acabando, mi nivel está bajando continuamente. Y todo porque estás tomando más de lo que necesitas. Estás extrayendo y vendiendo mi vida a un costo más grande del que te imaginas. Desde mis cielos, no solo aprecias naturaleza, también contemplas grandes botaderos a cielo abierto que la mayoría de negocios se encargan de seguir alimentando con tu ayuda turista. Tú también estás acabando con mi bello lago. Vienes y me quitas vida contaminando. No debería ser tan difícil pensar un poco más en mí que en ti. Es la hambruna, la sed y la enfermedad lo que desean heredarle a sus hijos. Ustedes que cada vez son más, construyen sin escrúpulos, que se enriquecen a mi costa, que consumen sin conciencia, que desechan sin remordimiento. Predios, bosques y lagos no se salvan de ser contaminados. Todo acaba llegando a mí. Albergo 8 millones de microfibras de plástico por kilómetro cuadrado en mi espejo de agua, sumándole a que mezclas mis afluentes con tus aguas residuales, porque ni siquiera tienes mecanismos y sistemas para tratarlas. Políticos, gobernantes, negociantes, agricultores, residentes y turistas. ¿Por qué les cuesta tanto extenderme su mano? Sangro cada vez que quemas mi tierra para cultivar y erradicas mis especies vivas. Pero créeme, me sigo esforzando día con día para seguir tu paso, para contrarrestar tus acciones y reverdecer a toda costa. Porque la fuerza vital que acá existe, mis hermosos volcanes, formaciones rocosas, agua, bosques y los recuerdos que amigos, familiares y viajeros han creado, deben perdurar en el tiempo. Les pregunto a mis habitantes, continuarán echándose culpas unos a otros sin solucionar nada o tomará cada uno su responsabilidad. ¡Suscríbete! 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 Es momento de que empresarios, gobiernos locales, gobierno central, comunidades y cada salvadoreño, corrija sus prácticas, sea parte de mi cuido y me ayude a resurgir. Hagamos cambiar y resurgir a Coatepeque.